Jesucito, te doy niño, por eso, y te doy, toma, tuyo es, y mío, un besito. Dale un besito a la Virgen. Vale. A dormir. El Jesucito de mi día, te doy niño, como yo, por eso te quiero tanto, y te doy mi corazón, tómalo, tómalo, tuyo es, y mío no.